Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El crecimiento económico en Latinoamérica mejorará en 2025. Al menos así lo prevé la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que habla de una tasa del 2,4% para las principales economías de la región. Un tono más positivo que este año y que está asociado a una mayor demanda externa y menor inflación. Sin embargo, persisten muchos problemas, desigualdad, pobreza, falta de reformas estructurales y dudas sobre la transición ecológica. Para analizar este panorama, hoy hace escala en París Juan Vázquez Zamora, que es jefe adjunto para América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, en el último informe semestral de la OCDE apuntan que tras un 2024 muy tímido, con un crecimiento del 1,4%, las principales economías de la región latinoamericana crecerán un punto más el año que viene. ¿A qué se debe? Bueno, efectivamente, somos optimistas con el crecimiento de la región. Sin embargo, cuando miramos a la región en su conjunto, creemos que el crecimiento va a ser relativamente modesto. Y aquí intervienen factores, desde luego, coyunturales, un contexto global complejo, como todos sabemos. Pero, sobre todo, queremos enfocarnos en analizar los factores estructurales, los factores que determinan la capacidad de crecimiento que tiene la región. Y cuando miramos a esa capacidad, vemos que es muy baja, que es tan solo del 1%. Por lo tanto, los procesos de convergencia con las economías avanzadas son difíciles con esas tasas de crecimiento. Por ejemplo, la pobreza, que sigue golpeando a casi un tercio de la población latinoamericana. Los empleos son muchos de baja calidad. Y no se han logrado, se habla mucho del tema de esas reformas fiscales necesarias para financiar políticas de calidad, para fomentar economías más resilientes. ¿Qué lo impide? ¿Hay una falta de voluntad política o hay otras razones, las tres más importantes? Bueno, has tocado temas fundamentales como pobreza, empleo, finanzas públicas. Son desafíos persistentes para la región. No diría y no creemos que sea por falta de voluntad política, pero sí porque son desafíos de largo recorrido que necesitan una visión de Estado, un consenso general con la sociedad y con todos los actores para las profundas reformas que se necesitan para superar estos desafíos. Eso, por un lado. Por otro lado, se necesitan recursos financieros para invertir en esas reformas. Ustedes apuestan por la transición verde y el desarrollo de una economía basada en la sostenibilidad. No es propio a Latinoamérica, esa transición ecológica, el progreso y el crecimiento económico tiene que pasar por esa transición ecológica. En América Latina hay muchas posibilidades, pero esa sostenibilidad es como un saco muy, muy grande. ¿Qué medidas precisas recomiendan? Bueno, lo primero, hablamos de transición verde en América Latina porque es la región que alberga el 50% de la biodiversidad en el mundo. Es una región que tiene grandes reservas de minerales críticos para la transición energética, tiene grandes oportunidades de aprovechar las energías renovables y, por lo tanto, decimos que es una oportunidad basada en esta evidencia. Creemos que, y de hecho lo hemos estimado, que si invertimos tres puntos porcentuales más en sectores verdes en América Latina, se podría crear hasta un 10% más de empleo. Por lo tanto, la conexión entre transición verde y empleo la vemos muy clara a través de mayor inversión, por supuesto. Justamente, para financiar, habla del 3%. Desde la OCDE siempre apuntan a que los países latinoamericanos tienen un problema de recaudación fiscal. Y en su informe Panorama de las Administraciones Públicas del 2024 explican que solo nueve de los 19 países encuestados cuentan con estrategias, por ejemplo, de contratación pública para promover esa sostenibilidad, la responsabilidad medioambiental y hablan de la compra de productos y servicios que sean menos perjudiciales para el medioambiente. ¿Los gobiernos están haciendo lo necesario? ¿Están en la buena vía? ¿Qué barreras tienen? Bueno, la recaudación tributaria, desde luego, es uno de los desafíos en la región. Cuando vemos la diferencia con países de la OCDE es de más de 10 puntos porcentuales en esa recaudación. Y, desde luego, se puede avanzar a sistemas tributarios más eficientes, que recauden mejor, que sean más justos, es decir, que utilicen más los impuestos directos, no tanto los indirectos como se utilizan en América Latina. Y, sobre todo, que provean incentivos para el emprendimiento, porque al final va a ser el sector privado el que genere empleos de calidad y el que dinamice la economía. Hablando de transición verde, el boom del litio le ha dado un empujón a ese triángulo formado por los países Argentina, Bolivia y Chile. Solo que el desarrollo de esa industria crea muchísimas tensiones en torno a los recursos naturales, sobre todo el agua. No es un problema solo de estos tres países. Se plantea en muchas regiones del mundo crecimiento económico a través de la transición ecológica, pero a veces hay que renunciar a según qué economía y qué actividad. ¿Cómo conciliar ese desarrollo de esa industria y la conservación del medio ambiente? Es cierto que en muchos casos se plantea el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental como elementos contrapuestos, pero creemos que pueden ir perfectamente de la mano y que hay ejemplos en la región de que pueden ir de la mano. Algo interesante es que cuando preguntamos a los ciudadanos de América Latina cómo ven el medio ambiente y si están dispuestos a renunciar a algo de crecimiento económico para proteger al medio ambiente, es la región en la que esta respuesta es más positiva. Es decir, América Latina tiene una conciencia ambiental muy profunda. Por eso involucrar a la sociedad y a las comunidades locales en torno a los proyectos de inversión que pueden tener un impacto ambiental, desarrollar estudios de impacto ambiental, en definitiva, vincular este tipo de inversiones a otros elementos fundamentales para el desarrollo como la creación de empleo y la creación de dinámica económica, lo vemos como fundamental. El último foro económico internacional que se hizo en París sobre América Latina y el Caribe tuvo como tema central financiar mejor el desarrollo. ¿Qué países en la región latinoamericana se muestran más creativos en cuanto a políticas de desarrollo? Bueno, no hablaría de países concretos porque la verdad hemos visto mucha actividad en toda la región en desarrollar instrumentos financieros innovadores. Yo destacaría lo que llamamos bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad, que son instrumentos financieros para atraer recursos hacia objetivos ambientales y objetivos sociales. Este tipo de instrumentos representan ya un tercio prácticamente de todas las emisiones de instrumentos financieros en América Latina. Y también hemos visto grandes novedades y muy interesantes ejemplos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los canjes de deuda por naturaleza. Es decir, países con altos niveles de deuda que intercambian parte de esa deuda pero que dedican parte de esos recursos a proteger el medioambiente. Y este es un instrumento y una práctica que vemos con muy buenos ojos. Bueno, tenemos un año muy movido en cuanto a elecciones en América Latina. Seis elecciones en total en todo el año. Algunas ya han tenido lugar como en México o El Salvador. ¿Cómo va la salud democrática del continente? Está claro que está consolidada en muchos lugares, pero la confianza hacia los gobiernos ha disminuido. Según la OCDE, el 36% de la población latinoamericana no confía en sus gobiernos. En 2008 era del 43%. Juan, ¿qué ha pasado en este tiempo? Bueno, para ser justo, yo creo que estamos hablando de un fenómeno global, seguramente, y condicionado por fenómenos como la transformación digital, la difusión de noticias falsas, diversos periodos de crisis, incluida una pandemia, que han erosionado la confianza en general en la capacidad de las instituciones para dar respuesta a estos procesos. Entonces, América Latina no ha sido ajena a estos procesos. También tiene algunos elementos particulares América Latina. Una clase media que ha crecido mucho en las últimas décadas y que hoy tiene mayores aspiraciones y exige más de sus gobernantes. Diferentes episodios de corrupción importantes en la región que también han erosionado la confianza. Por lo tanto, hay varios elementos contextuales y globales, pero también algunos específicos de la región que han hecho que la confianza, en general, esté en niveles tan bajos. Los países de Latinoamérica necesitan acelerar la implementación de sus regulaciones sobre cabildeo, que es el lobbying, financiamiento político y conflicto de intereses. Así lo apuntará la OCDE, aunque no es algo propio solo de Latinoamérica. El 93% de esos países latinoamericanos cuentan con normativas sobre conflicto de intereses, pero solo un tercio las aplica en la práctica. ¿Se está lejos de los estándares de los países de la OCDE o más o menos...? Bueno, hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho la región. El hecho de tener esas regulaciones en marcha es importante, pero, por supuesto, como bien dices, implementarlas y llevarlas hasta el final de sus consecuencias es fundamental. En todo caso, en esta compleja relación que antes mencionábamos sobre baja confianza y la capacidad de las instituciones para dar respuesta, creo que este elemento es fundamental. Las instituciones deben dar ejemplo, deben ser transparentes, deben mostrar principios de integridad muy firmes para recuperar la confianza de los ciudadanos. Vamos a hablar, a ver si nos da tiempo, del elemento China, que en América Latina es muy importante. Destaca mucho el comercio y las relaciones con el gigante asiático en países como Brasil, Chile, Perú, también Argentina, Venezuela y México. ¿Por qué es tan atractiva esta región para China? ¿Y esto va en detrimento seguramente de Europa? Bueno, sin duda China, por el tamaño que tiene la economía global, es un actor fundamental y lo es también en América Latina y el Caribe. Pero diría que, cuando uno revisa los datos, el papel de Europa, el papel de Estados Unidos y de otras economías, sigue siendo muy importante. Y cuando mira, por ejemplo, los datos de inversión extranjera directa en América Latina, que representan un 4% del PIB, estos datos son de los más altos que vemos a nivel mundial. Por lo tanto, demuestran que la región es atractiva para el exterior, por muchos de los factores que ya hemos mencionado. Sobre todo porque, desde el punto de vista de la transición energética y ambiental, tiene grandes recursos naturales, grandes materias primas críticas, que son importantes para esto. Con el regreso de Brasil, de este gigante latinoamericano, es la mayor economía, a las 10 economías más grandes del mundo, ¿puede volver Brasil a impulsar esa integración que muchas veces en la región se ha visto quebrada porque ideológicamente los líderes de según qué países no tenían la misma ideología, justamente? ¿La vuelta de Brasil como a la primera línea es algo positivo para esa integración? Bueno, Brasil, de nuevo por su tamaño económico y poblacional, es fundamental para la región y que asuma un papel de liderazgo puede ayudar sin duda. En todo caso, la integración es un reto pendiente de décadas en la región y lo que creemos que es importante es tener marcos institucionales para la integración que sean estables y que no dependan de que tengamos unos gobiernos u otros, sino que permitan tener una visión de la integración de largo recorrido. Así que ese es el elemento fundamental. Bueno, ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, actualmente solo cuatro países, latinoamericanos forman parte de la OCDE, son México, Chile, Colombia y Costa Rica, y hay otros que están en negociaciones para entrar, como son Brasil, Argentina o Perú. ¿La vocación de la OCDE es acercarse al continente? Bueno, la OCDE está muy cerca de América Latina y el Caribe. De hecho, nuestro informe anual sobre América Latina que aquí tengo refleja un análisis concienzudo de cómo vemos la región y de los países recibimos mucho interés, no solo estos países que has mencionado, sino muchos otros en la región que se interesan por entender el análisis, las políticas, las buenas prácticas que tiene la OCDE. Así que, sin duda, muy cerca de América Latina y el Caribe. Y están ya trabajando, ¿no? Ya trabajan sin que sean integrantes, ¿no? Con Brasil, por ejemplo, se trabaja mucho. Sí, trabajamos prácticamente con toda la región en diferentes formatos y, por lo tanto, como decía, siguen muy cercanos a América Latina y el Caribe y siempre dispuestos a continuar trabajando. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Vázquez Zamora, por haber venido hasta nuestros estudios y analizar este panorama de la economía del continente latinoamericano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfinmundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.